Con un tío, chino que te amó fuerte, lóndeca política ¡Los chelos, arriba! ¡Los chelos, arriba! ¡Cervezas, arriba! ¡Eso! ¡Mi amigo! ¡Camprín, champarinazo! ¡Una cervecita más en el escenario! ¡Salud, salud! ¡Para los buenos momentos! ¡Y las traiciones! ¡Aragatamos fuerte! ¡Flor de caprín! ¡Chara, chara, batón a la alabaja! ¡Chara, chara, batón a que en la alabaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Gracias por ver el video.